como ya va a empezar pipiri pipi y hola muchachos empezamos de nuevo core keeper hace bastante que no hago directo de core keeper me parece un juegazo no tiene muchas visitas no les voy a mentir pero me parece un buen juego ustedes no habrán visto digamos en youtube lo estuve subiendo todos los días todos los días uno tras otro y me di cuenta después de muchos capítulos que no tiene mucha visita pero bueno yo lo dejé de jugar un rato pues habíamos sacado un montón de capítulos entonces tenía tantos capítulos ahí por subir que dije si sigo después va a ser o sea prefiero ir grabando otros juegos para tener distintos contenidos en el canal no pero bueno ahora dije vamos a volver con esto será que le pongo el ventilador porque se sobrecalienta en este juego no sé por qué pero consume bastante pc creo y le pegó al ok matamos a estos me acuerdo me acuerdo algo así que tengan paciencia me acuerdo acá teníamos los los animales ojos que habíamos uy pero ahora hay cuatro o siempre hubo cuatro no eran tres que le falta comida esto se salimos de acá vamos a tratar de buscar comida esto es esto es un pico pero no tengo una asada donde dejé la asada es hasta que me acostumbre de un poquito de tiempo pero cuando me acostumbre ya iremos más rápido me imagino acá está la asada vamos a ponerla que es eso y ahí ok ahora acomodamos un poco tengo un desastre pero bueno en estos juegos así digamos obviamente van a ser un poquito desastre en el tema de inventario y demás no pero no tengo esa esas ganas de acomodar todo demás no paso esa marroca se llamaba ahí está vamos a poner que quilombo de cosas que tengo creo que habíamos matado al jefe en el anterior capítulo no me acuerdo el el gusano ese gigante que iban dando creo yo no me acuerdo mucho vamos a poner esto hay que regar para regar necesitamos la regadera obviamente y eso dónde está qué buena pregunta al capa acá no acá no debería estar ahí no y si no las guardé ahí donde verdad la guardé tengan un orden gente no hagan como yo ordenen las cosas porque acá está mirando porque después no encuentran nada y está complicado yo a ver regamos esto hay formas de regar automáticamente pero necesitamos material más más duro creo no algo así no me acuerdo ahora lo vamos a ver regamos acá a ver veamos cuál sería el siguiente objetivo porque nosotros acabamos de matar un jefe nos dio si no me confundo esto de acá y esto nos da una bazooka la bazooka un garrote pinchuda que es nivel de objeto 8 o sea que es mejor del que tengo supuestamente no lo veo tan mal que vale 10 lingotes de estaño carne de larva y madera bueno ídolo de vocación una gema antigua y una pieza mecánica y cada jefe supuestamente hay que llamarlos como 6-7 veces para que te dropeen todo lo que te tienen que dropar dropear creo yo era algo así tampoco me tampoco me preguntan tanto tampoco me preguntan tanto que no soy profesional de este juego qué más qué más primero vamos a tratar de dejar todo acá y vamos a ir a hacer esto que es mochila nivel 5 y esto nivel 8 claro que yo creo que tengo todo lo mejor lo mejorcito mejor si vamos a dejar todo en este cofre de porquería lo va a ordenar krapa del futuro krapa del futuro es re buena onda conmigo loco dice nada te preocupes yo después del ordeno muchas gracias señor guardamos esto ok a ver tenemos para subir algún nivel qué buena pregunta a ver acá era no no ya está todo subido no sé qué más me habrá dropeado no sé para qué sacó madera bueno vamos a ir a vamos a tratar de irnos lejos como para revisar a ver qué otras cosas pueden salir nosotros tenemos pico de estaño o sea el pico claro de hierro es el mejor nivel 6 niveles y si es mejor el pico de hierro para hacer un pico de hierro necesitamos lingotes de hierro lingotes de oro tenemos vamos a ver si tenemos tenemos algunas cositas esto es hierro esto es oro cuando no ves nada de mí me 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 bueno ahora vemos y creo que tenía en el tercero acá mira oro hierro y cobre me voy a llevar todo para revisar a ver qué se puede hacer y que no mira acá tengo más vamos a poner a calentar eso y el oro se calentaba acá no mira tengo oro y todo para el krapa del pasado en un crack es un crack el krapa del pasado a ver venimos acá hacemos un pico de estos buenos me voy a llevar los otros picos para por si se me rompen a mira tenemos una regadera más grande me la llevo 10 lingotes de hierro no es caro esto y esto que me falta madera vamos a buscar madera a veces a la maderita maderita si estuve sacando madera recién maderita mira acá tenemos la maderita vamos a llevarnos hay un botón ahí está mirada ok nos llevamos un poco de madera 113 y vamos a tratar de craftear todo lo posible una pala una asada de hierro una caña de pescar de hierro la regadera de hierro y me falta el cubo un cubo la solución más acertada para transportar agua y para que yo quisiera transportar agua no entiendo horno de fundición este es el que tenemos fundición yo creo que si no no lo sé rica junque de hierro ese lo tenemos no es este o no tengo un problema en la cabeza pero debería decir el fucking nombre ahí tengo estar adivinando mesa de trabajo de orfebrería todo esto creo que no lo hicimos aunque tenemos que ir a por materiales así que vamos a investigar un poco vamos a dejar en este cofre nuevo toda la y quiero probar la asada que es mejor supuestamente y hay que mejorar todavía un poco más las a ver esto lo sacamos al toque roque mira mira cómo saca mira cómo saca esto increíble me gusta me gusta ahí ahí perfecto y esto todavía no se hicieron ok vas a plantar crap a debería no vamos a plantar vamos a plantar estas florcitas debería haber una forma más fácil de plantar también no o sea o hay a ver si ponemos lazada hasta lazada que ahora caíse con lazada la saque no vamos a poner lazada acá para probar y si yo hago clic derecho acá hay un no 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 olvídense de lo que les dije a ver y con clic izquierdo por ejemplo no planta no no y no hay forma de plantar esta merda todo junto estaría bueno no bueno metemos todo esto por acá no pasa nada para no vamos 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 espero que la regadera riegue de tres por tres por lo menos no me jodas ok metemos todo esto por acá más o menos a ver vamos a plantar otras cosas vamos a plantar estos de acá ok es que si no nos vamos a quedar sin lugar debería hacer un lugar de plantación más grande no por ahí no lo sé y vamos a poner estos ocho de estos que no sé qué joraca son ahí está vamos vamos allá está y vamos a plantar estos 12 por ahí bueno en este último me queda por acá y estos 12 ahí paciencia este juego es de disfrutarlo tranquilo hay gente que lo debe jugar a lo loco pero para que disfrutemos no pero yo tengo una regadera mucho mejor este o si riego adecuado de dos en dos bueno dos en dos no es mucho pero nada mal por lo menos un pelín más rápido no me había bueno si el cara para riega bien esto sería buenísimo a ver vamos a terminar esta partecita vamos a cargar agua y de acá le damos no ahí 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 y bueno vamos mucho más rápido con esto bueno mucho es una forma no sé si correcta de decirlo pero vamos más rápido vamos list ok si se plantó relativamente rápido vamos a poner estas semillitas que me quedaron acá ok y vamos a terminar de regar así no me quedo sin ninguna semilla perfecto me pareció bueno el cambio me pareció para acelerar un poco está bien vamos a dejar la asada también un pico me voy a llevar el de hierro y uno de estaño nada más efectu ve efecto el crap para el rapa vamos a dejar esta comidita y quiero ver esto quiero ver la quiero ver cómo pesca esta no está vamos vamos a pescar a caminar que vi justo que había un ahí pescamos de salir sale pez a ver a ver sale pez a ver uno de pesca va es que somos los mejores naceremos los mejores a ver hasta dónde llega esto para qué calidad qué calidad como la en boca en el que era para la en boca bueno ahí no la hemos o si no lo sé a ver que es uno más no como anda afecto hoy te perdiste el directito no man sky que estuvimos con el pola dándole al no man sky estoy bien más que nunca más que nunca eso me gusta me gusta tu forma de pensar perfecto vamos a quitar esto vale ok a ver estamos haciendo un poquito de todo para para probar las cosas y demás pero ahora ya nos vamos a investigar y a disfrutar un poquito sacamos de acá a ver ahí ok sacamos otro poquito pc citos pc citos pc citos ahí está otro más vamos vamos allá no sale más pero cuando no hay más huevo de pez en ámbar what the fuck es que hay muchas cosas en este juego loco este juego es mineral de cobre más que hay ahora con un compa con el pola el pola y se metió otro más que entró al directo así que estuvo bien el pola me ayudó un montón para avanzar y para explicarme algunas cosas la verdad que el pola es un crack el pola es un crack vamos a ir sacando todo lo que podamos de con la pesca porque también salen muchas mierdas en escuchar oxidada valioso eso se vende en fibra bueno huevo hueva de pez en ámbar una hueva de pez perfectamente preservada y encapsulada en ámbar como se combinan ambas cosas es un misterio pero que se ven a valioso si se vende y tenemos pescaditos que hemos sacado ok vamos a guardar esto quería ver cómo iba la nueva la nueva caña de pescar va bastante bastante mejor así que les recomiendo vamos dejando toda la merda esta después vendemos después hacemos todo lo demás dejamos eso del capa del futuro se preocupa por eso y nos vamos a ir nos vamos a ir antes antes de irnos necesito mejorar esto es para reparar y esto es para reforzar si yo quiero reforzar esto me pide un lingote de hierro y que hice con él al pico lo dejé ahí en el piso un lingote de hierro el lingote de hierro donde lo dejamos un lingot mira tengo uno solo así que viene bien venimos acá vamos a mejorar el pico una vez más ok y nos lo vamos a llevar y vamos a picar en algún lado no lo sé dónde nos subimos a esto que hace pero qué hace papá a ver nos bajamos a ver a ver a ver con mi mascota es una bestia para mi mascota es una bestia nos vamos nos vamos nos vamos vamos bueno si tengo tengo para luz 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 me faltaría un casquito para iluminar más todavía eso tiene que tenemos encontrarlo rápido me había un hongo hongo por hongo vamos a contar ahora a ver vamos para bajamos de acá a donde van giles uy me están dando de todos lados para un poco ahí está y vamos a iluminar un poquito esta zona acá aparecen enemigos por esto que hay en el piso pero yo traje mi súper pala a ver la súper para lo voy a poner acá y vamos a ir con la pala sacando esta porquería ahí está ahí está está mirar rapidísimo rapidísimo sacamos todo esto para que no aparezcan estos bichos que molestan en el camino ahí está así hacemos un viaje seguro la próxima les parece sí que era para buenísimo y sacamos maderita también para para hacer más luz después luz 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 a saque la vía me cago en todo la vía donde la dejé acá vamos a poner la vía acá ok y metemos vía acá y vía acá increíble grava se sacamos esto ven que hay bichos que aparecen porque guarda cuántos bichos salieron ahí no mejoras vamos guarda a tu casa a tu casa y acá y no sé qué ok vamos a poner luz acá y vamos a seguir sacando con la pala el core keeper para mí es un fucking juegazo la verdad que apenas visto lo que tiene bueno no todo y un poco de lo que tiene para mí dije esto es un juegazo esto es un juegazo y no tiene visitas o sea como que no es muy conocido el juego pero para mí vale la pena no me jodan qué buen juego a ver vamos poniendo luz por acá ojo ojo con este toma a tu casa en toda la cabeza en toda la capocha chel crapas del pasado sí que lo puso fuerte a estos esto también hay que quitar a ver un poco por lo menos para que no esté tan lleno de mierda pero esto es donde pasaba el ok bueno no pasa nada dejar a ver acá están los pinches que había dejado yo para detener al jefe y mi idea mi idea ahora es tratar de ir más lejos a ver qué encontramos o crapas que tan lejos vas a ir que era para bueno el mapa es enorme o sea si vemos el mapa descubrimos un 10% menos un 5% del mapa pero esto claro esto es infinito esto es enorme entonces cada vez que nos vamos alejando supuestamente se hace más difícil supuestamente no se hace más difícil entonces vamos a poquito vamos viendo sacamos con la pala un poco de tierra acá o a ésta no es tierra crap a la tierra sería qué buena pregunta que la para cuál es la tierra no importa vamos a sacar entonces esto que no sé si es así ya no sé qué es vamos 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 ok guarda con el pico que está bueno pero se puede romper rápido así que tengamos cuidado con eso y vamos a poner esto que tengo 25 ahí y vamos bajando ok uy ok matamos a este loco vamos poniendo luz matamos a este loco así que le pegamos mira mira maderita maderita aunque un mirar mi amigo uuuh 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 ok vamos uuuh qué bueno esto a ver luz luz antes que nada luz por acá luz por acá así sabemos más o menos cómo volver y saquemos todo esto que se sale saca rápido eh está bueno el pico está bueno el pico eh ok ok y sacamos las cajitas estas a ver qué traen mi inventario se llena de la nada así que no sé cómo hacer guarda guarda debería ver al uuuh 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 como sacan esto para un poco ok me llevo uno me llevo otro ojo a tu casa me tengo la mitad de vida nada le damos a este a tu casa mira cómo te la puso mi compañero vamos ahora pongo luz peren que saco todas las cajitas que las cajitas vienen con sorpresa a ver ahí está saquemos y ya se generó otro para un poco a ver hay que poner luz y aparte de luz hay que sacar este piso que el piso este es una cagada este piso porque aparecen bichos mira ya tengo el inventario petadísimo vamos a tirar todo lo que sean como se llama esto sí por qué no o sea sí o sí lo tengo que poner arriba para verdad no y vamos a tirar cosas que no me sirvan tanto ok y vamos a matar a ese que ese género en ingil a dónde te vas a dónde te vas y lo te vi es te vi y te pensaste que te iba a dejar libre no cara para no deja vivo nada a ver esto que es porque brilla eso a raro a ver vamos a ir a vamos a cruzar por acá pero acá hay más más cajitas yo saco todo lo de las cajas a esto se puede que bueno guarda 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 a tu casa gil mira acá tenemos esto que es de más y ya sé que es demasiado duro pero porque no te dice que es pero es una mena enorme de material que podemos poner taladros y sacarlo eso eso tenemos que hacerlo lo que pasa que es medio complicado pero si se puede hacer se puede hacer tranquilamente y después se pueden poner unos brazos para llevarlo a casa o guardarlo en una caja acá ya veremos ya veremos pero se puede todo se puede hacer en este juego es muy largo se pueden hacer muchas cosas en este juego entonces de a poquito a poquito disfrutando el juego siempre porque si yo a ver me gusta disfrutar el juego porque si voy rápido o algo así después ya me voy a aburrir entonces prefiero ir a poquito disfrutando lo esto que es una caja también o cajitas cajitas guarda que estos salen bichos vengan vengan y lunes vengan eso mi compañero es una bestia para un que más no los vi ahí está tu casa que tenemos para tirar uy es que mira la cantidad de mierda que sale como pero necesito más mochilas para algo y otra cosa que podríamos llegar a hacer es que es un tiro es una nada después lo vemos primero vamos viendo hoy hoy quiero ir un poco más lejos y porque por ahí nos quedamos 80 horas en este lugar y la realidad es que es más fácil seguir avanzando me imagino porque te van a aparecer más cosas más fáciles de agarrar entonces por ahí no estamos volviendo loco por allá y capaz que si no vamos más lejos hay cosas más interesantes entonces vamos y más peligroso también peligroso aunque quiero ver a ver si hay lugar como que no sea una cueva que tenga que hacerlo guarda 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 o sea bosa bosa a mi voz se me mata a ver dónde vamos por acá sacamos esto agarremos acá veo cositas a ver a ver a ver qué grande maté al mosquito de una de una matamos kit a ver pienso para mascotas eso me sirve veamos cosas que ni al caso no esto a la porquería a ver los pescaditos los puedo pescar en cualquier lugar no me preocupan qué más tenemos tiremos toda la lo que haya que tirar y guardemos lo que haya que guardar porque se nos va si se nos va bomba estas bombas a ver vamos a probarlas vamos a probar la bomba que nunca la probamos ponemos clic derecho acá o como es ahí está corre corre gatito tampoco era una buena pero porque había algo ahí que reventaba me parece pero con bombas podemos carno gastar el pico y como se llama esto rompiendo y avanzando entonces en casa tengo un montón de bombas y bombas grandes también bombas medianas chicas o grande no sé cómo es pero eso sí nos va a servir mira hay un montón de cosas vamos para allá vamos a matar este loco si estoy fuerte este fue noto que estoy fuerte porque los mato de one de one papá bueno para esta zona estoy fuerte no obviamente después vienen zonas más difíciles y mucho más complicada señor estoy iluminando por si encuentro alguna cajita o algo que nos pueda mirar a ese le damos guarda no seremos los mejores ponemos luz por acá después si necesitaríamos algo de más de de esto de madera para para hacer antorchas no porque nos estamos yendo y no estamos iluminando muy bien que digamos mira hay cajitas ves vamos a las cajitas las cajitas a mí me encanta ver a ver qué hay en la dentro de las cajitas a ver vamos a poner acá un paso ok y rompemos cajitas cajitas mira bien una bomba dos bombas a ver a ver vamos a tirar esto vamos a tirar esto una bomba la bomba ok seguimos rompiendo ver pasa que acá te pueden salir también a ver salen cosas que ni puedo agarrar poder a ver vamos a tirar baba de suelo esto lo vamos a poner para esto lo vamos a tirar la cada vez que me están saliendo muchos sombreros y cosas que por ahí no sé si me sirve tanto hagamos algo hagamos algo inteligente nosotros estamos acá y claro vamos a hacer una cosa vamos a volver a casa porque si no esto no termina más o sea por lo que estoy viendo podemos estar así yendo y viniendo 10.000 años por la cantidad de mierdas que vamos a ir encontrando entonces mi idea es volvemos a casa y hacemos esto me interesa mucho esto como puedo poner un marcador a capo con un marcador no o si a ver como como pongo un marcador me cago en todo bueno a ver recordemos esta esquinita o que recordemos eso y vamos a bajar la vía de tren cruzamos ahí lo doblamos tratemos de recordar esto si se puede porque esto me interesa me interesa vamos un hacha enorme que tiramos loco que tiramos capaz que ustedes ven algo y dicen esto no sirve ni para cagar esto tiene comida para que tengo muchas cosas voy a tirar un gorro de estas a la verdad ok y nos vamos para arriba de vuelta bueno por donde había ven ese es el problema ven porque tengo que poner luz porque después no sé por dónde vine por acá mira vamos y esto porque no me lo llevé ven acá tengo problemitas de que como voy rápido a veces me pasó algunas cosas como esto vamos ahí también y me llevo ya ahora dejo cocinando todo eso pero vamos primero vamos a casa vamos a dejar lo que más o menos agarramos hasta ahora y vamos a traer vías y vamos a venir ya con vías hasta acá para hacer el camino un poquito más ameno si les parece a ver subimos acá nos vamos ya aparecen un poquito menos de bicho ahí y ahí no para rata con ese ese me va a seguir a ir hasta casa de seguro seguro que me sigue a esta casa bueno mira hay un bichito vamos vamos que vías que vías papucho a ver bajamos acá a ver va a venir el bicho este que lo encontramos por ahí creo a ver vamos a esperar un ratito 321 no que anda a veces me seguían hasta casa ahora ya no no lo sabe rica mira toda la madera que tenemos acá debería comer algo debería debería vamos a comer como nosotros y aprovechemos a sacar un poco de madera para hacer antorcha que nos quedan muy poquitas ojo casi masa con la planta principal así que bueno es como como se se genera esto de madera una locura para una locura vamos 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 como me gusta este jueguito che como me gusta este jueguito ok tenemos un montón de mierdas vamos a empezar a calentar acá vamos a hacer esto como era a esta 16 de esos ok y acá vamos a hacer estos son de estaño ok que se caliente y sacamos los de hierro que habíamos dejado calentando vamos a venderle a el que compra esta mierda creo que es el de la izquierda o el de la derecha también no lo sé a ver cerramos esto hablamos con este y vamos a venderle este que es nivel de objeto 1 por ejemplo si no es el nivel de objeto 8 o algo así me vale pindonga nivel de objeto 3 3 3 listo me da 77 algo es algo nivel de objeto 5 nivel de objeto 2 nivel de objeto 2 esta hacha ya está bien ya no la necesitamos tanto nivel de objeto 2 el pico de estaño me lo guardo pero ya con eso vendiendo vendiendo eso ya ven podemos sacar piezas podemos sacar esto es estaño que es esto estaño mira estaño gratis mineral de cobre gratis no está mal